Vamos a imaginar que tenemos una situación donde está un vector y este vector es igual, es un vector velocidad igual a 5 m sobre segundo y se dirige hacia la derecha. Recordemos que con vectores siempre tenemos que indicar la dirección. Aquí mi pregunta es, ¿qué tan lejos ha viajado o se ha desplazado este objeto que viaja a esta velocidad después de 5 segundos? Vamos a hacer una gráfica. Tenemos en este eje la magnitud del vector velocidad, estas líneas dobles a los lados de el vector velocidad indican que es sólo la magnitud, aquí no estoy viendo la dirección. Y en este otro eje vamos a tener el tiempo, entonces este vector va a una velocidad constante. Aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 5 m por segundo en el eje de la magnitud de la velocidad, y en el tiempo es 1, 2, 3, 4, 5, aquí más o menos son los 5 segundos. Y nuestro vector lo vamos a graficar de esta manera, es una velocidad constante, no va cambiando, se mantiene al mismo nivel. Y en el momento en el que llega a los 5 segundos marcamos este punto. Bueno, para responder a nuestra pregunta podemos verlo de dos maneras. Ya vimos gráficamente cómo quedaría, y si queremos analizar usando ecuaciones tenemos que, usemos un color más llamativo, nuestro vector velocidad va a ser igual al vector desplazamiento entre el cambio en el tiempo, esta delta, este triangulito indica el cambio en el tiempo. Aquí lo que nos interesa saber es el desplazamiento, así que vamos a despejarlo de la fórmula. Para despejarlo de la fórmula tenemos que multiplicar ambos lados de la igualdad por el cambio en el tiempo, y nos va a quedar que este desplazamiento es igual al cambio en el tiempo por el vector velocidad. Y ahora con los datos que tenemos, tenemos nuestra velocidad y nuestro tiempo es de 5 segundos, lo sustituimos en la fórmula por la velocidad que es 5 m por segundo. Las unidades, los segundos se van, 5 x 5, 25, esto es igual a 25 m. Mi desplazamiento, mi desplazamiento es de 25 m. Y aquí hay que darse cuenta de que esta cantidad es exactamente el área que hay bajo esta línea de la magnitud de la velocidad. Este es un cuadrado de altura 5, base 5, 5 x 5, 25, este es el área, así que el área bajo la curva es lo mismo que lo que encontramos para el desplazamiento, al menos en la parte de la magnitud, si ven las unidades también coinciden. Ahora veamos otro ejemplo en donde la velocidad va a estar cambiando, no va a ser constante. Ahora vamos a tener una velocidad que va a estar aumentándose, va a estar acelerando, entonces vamos a tener una aceleración, que es un vector, que va a ser igual a 1 m por segundo al cuadrado. Y también vamos a determinar o a definir que la magnitud de nuestra velocidad inicial en este otro ejemplo va a ser igual a 0. Y ahora, ¿cómo va a ser la gráfica de este otro ejemplo en donde la velocidad va a estar aumentando a 1 m por segundo cada segundo? Vamos a hacer esta otra gráfica, tengo mi eje de la magnitud de la velocidad, como en el caso anterior, tengo aquí mi eje del tiempo, las unidades del eje de la magnitud de la velocidad son m por segundo, y las unidades del eje del tiempo son segundos. Aquí hacemos nuestras divisiones en el eje de la magnitud de la velocidad y también aquí en el eje del tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si comenzamos con una velocidad inicial de 0, en el tiempo 0 vamos a estar en esa sección, en el punto de origen. Si pasa 1 segundo, tenemos la aceleración de 1 m por segundo, así que en ese primer segundo mi aceleración será de 1 m por segundo, y aquí va a estar mi velocidad. Cuando transcurre otro segundo, la velocidad se habrá incrementado otro m por segundo, así que en el segundo segundo tendremos 2 m por segundo, en el tercer segundo se habrá incrementado otro m por segundo la velocidad, así que voy a estar teniendo este tipo de gráfica. Se va a estar distribuyendo de esta manera, y nos damos cuenta que la inclinación de esta línea viene siendo la aceleración. Si ustedes recuerdan lo que es la inclinación o la pendiente de una línea, si lo vieron en sus clases de álgebra, aquí se podrán dar cuenta que la aceleración, si vemos su definición, es el cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo. Si lo vemos aquí en la gráfica, vemos que esta parte es el cambio en el tiempo, delta t, y esta parte de aquí arriba es el cambio en la velocidad, delta v de mi vector velocidad, por lo tanto esta pendiente es mi aceleración, mi vector aceleración, y si vemos nuestra aceleración es constante, es una línea recta y no es una curva, como podemos ver en la gráfica. Ahora quiero imaginar una situación en la que mi aceleración siga siendo igual a 1 m por segundo al cuadrado, pero quiero saber después de que pasaron 5 segundos cuál fue la distancia recorrida. El ejemplo anterior es sobre velocidad constante, en este caso mi velocidad no es constante, pero sí lo es mi aceleración, así que en este caso ¿cuál va a ser la distancia recorrida? Vamos a asumir que comenzamos desde 0 y vamos a asumir que estamos aumentando 1 m por segundo cada segundo durante 5 segundos, entonces tenemos aquí 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 4 segundos y 5 segundos, 5 segundos. Voy a estar en este punto de mi gráfica y aquí sabré que habrán pasado, debido a la aceleración constante, tengo una velocidad de 5 m por segundo después de 5 segundos, pero yo quiero conocer la distancia, el desplazamiento que fue recorrido durante este tiempo. Visualmente podríamos estar dibujando algunos rectángulos, una figura cuya área sea fácil de calcular y así calcular el área de cada una de estas secciones e irlas sumando para tener un aproximado del área total bajo la curva de esta pendiente o de este triángulo, pero vemos que están quedando estos huecos que están bastante grandes. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer para que no nos queden estos huecos? Una cosa que se me ocurre es en lugar de tener nuestros rectángulos de 1 segundo en la base, pues podríamos estarlos graficando con una base de medio segundo, así serían menos anchos y de esta manera los huecos quedarían un poquito más pequeños. Y esto pues no serviría si no conociéramos la fórmula para calcular el área de un triángulo. En este caso es bastante sencillo, así que nos podemos ahorrar estos pasos de dibujar estos rectangulitos y calcular el área de cada uno y después sumarla. Y como ya vimos que esto es un triángulo, recordemos cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo. El área de un triángulo es igual a la mitad de la base por la altura, esta h indica la altura. Conocemos estos valores, eso es igual a 1 medio de la base, 5 segundos, por la altura que es de 5 m por segundo. Se van estos segundos, 5 x 5, 25, esto lo divido entre 2 y me queda que es igual a 12.5 m, y este es el desplazamiento, o lo que es lo mismo el área de este triángulo, que tiene una base de 5 segundos y una altura de 5 m por segundo. Aquí hay un par de cosas interesantes. Primero que ustedes no se olviden de recordar que el área bajo la curva, que resulte de graficar la velocidad con respecto al tiempo, va a ser la distancia o el desplazamiento recorrido durante ese tiempo, y que la pendiente de dicha curva va a ser la aceleración del objeto en cuestión. Cuando tenemos una velocidad constante pues no tenemos aceleración, por lo que vemos aquí nuestra pendiente es de 0, y la magnitud de la aceleración también va a ser 0. En este caso tenemos una aceleración constante, por lo que la pendiente va a ser esta aceleración, en este caso la determinamos como 1, la aceleración o la pendiente es igual a 1 en este caso. Si fuera una aceleración variable y la velocidad también cambiara, entonces esto no sería una línea recta, sería una curva o tendría una forma diferente, y ahí sería un poquito más complicado calcular el área bajo esa curva, pero de todas maneras el área bajo esa curva vendría siendo la distancia o la magnitud del desplazamiento de dicho objeto que tiene esta velocidad y que la mantenga durante cierto tiempo. En el siguiente video veremos el concepto de la velocidad promedio, ya que estamos familiarizados con la idea de que la distancia es el el área bajo esta curva.